Syscoin es una plataforma de contrato inteligente que admite un ecosistema web 3 de vanguardia con tarifas ultra bajas, seguridad de capa 1 descentralizada y escalabilidad de capa 2 que brinda economías de escala a través de acumulaciones. Syscoin está diseñado para respaldar el futuro de contratos inteligente dentro del metaverso, Internet of Things, Smart Cities y futuras economías interplanetarias. La hoja de ruta de Syscoin incluye la implementación de CK Rollups, Optimistic Rollups, Validium, Diocese, que es un nuevo tipo de DAO que tiene como objetivo proporcionar una gestión de tesorería sin gobernanza y soberanía propia para todos los participantes. Syscoin beneficia los contratos inteligentes y los paquetes acumulativos al asegurar las transacciones con la propia prueba de trabajo de Bitcoin y la red de mineros de Bitcoin a través de la minería fusionada. Syscoin también proporciona finalidad en forma de cadena de bloques que son atendidas por quatums de nodos completos incentivados conocidos como los nodos maestros. Esta finalidad proporciona finanzas descentralizadas más seguras, eliminando efectivamente los riesgos de ataques y valor extraíble de mineros de largo alcance a los que Ethereum sigue siendo susceptible, al tiempo que conserva el consenso comprobado de Nakamoto y la prueba de trabajo. Syscoin se encuentra en $0.11. Tiene un diminuto market cap de $77.7 millones de dólares. En el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de $645.000 dólares. Su último all time high fue de $1.31. Se encuentra en la posición 217 y en la métrica de un año esta moneda ha perdido el 83.47%. Monedas en circulación son de $673 millones de monedas y su suministro máximo fijo es de $888 millones de monedas. Ok, mi gente, aquí hay varias cosas que quiero mostrarles. Este fue su all time high que registró, que fue exactamente el 1 de enero del 2022. Y solamente se necesitó para impulsar básicamente este precio de esta moneda $48.8 millones de dólares. Esto es algo positivo, mi gente, porque para impulsar el valor de esta moneda no se necesita tanto dinero. Como por ejemplo, por eso siempre les estoy mencionando los volúmenes que ocurren diariamente y como les mencioné, miren, ahora mismo este volumen es de $669.000 dólares y la moneda se encuentra en $0.16. Que si muchos inversionistas comienzan a invertir en esta criptomoneda, pueden elevar el precio de esta moneda bien fácilmente. Otra cosa que quiero mencionarles es que cada vez que vamos a invertir en una criptomoneda, siempre tenemos que ir a la historia, a la parte izquierda. Y notar de que esta moneda que nosotros tenemos ese interés, ya haya registrado un all time high, pero que el próximo all time high sea más alto del cual ya registró. Por ejemplo, esta moneda registró un all time high el diciembre 27 del 2017 y fue de $0.84 y miren lo que sucedió. El primero de enero del 2022 registró otro nuevo all time high de $1.30. Esta moneda tiene un excelente, un excelente oportunidad para hacer otro nuevo all time high en el próximo bull market. Familia, este video no es asesoría financiera. Quiero mencionarles varias cosas antes de mostrarles los precios de mis predicciones en cuanto a esta criptomoneda. Si usted tiene alguna sugerencia en cuanto a otra criptomoneda que usted desea que yo haga un análisis y una predicción, déjeme saber esa criptomoneda, el nombre, el área de los comentarios. Obviamente, si usted está de acuerdo conmigo, denle like y denme la razón por la cual usted está de acuerdo conmigo. Si usted está en desacuerdo conmigo, déjeme, denle no me gusta el video, obviamente. Y lo más importante es que me dé la razón por la cual usted no está de acuerdo conmigo. Ok, bueno, mi gente, esto es bien sencillo. Esto es una predicción que yo estoy haciendo con esta criptomoneda. Obviamente, yo estoy diciéndoles desde hace un buen tiempo de que el próximo bull market va a ocurrir en el 2024 y va a durar hasta el 2025. Les voy a mostrar mis predicciones en cuanto a esta criptomoneda y estas son las predicciones que yo tengo en cuanto a los precios que pueden alcanzar esta criptomoneda en la área conservadora, en la área moderada y en la área parabólica. Les explico cómo funciona esta calculadora, que es bien sencilla de interpretar su precio actual es de 11 centavos. Sus monedas en circulación son de 673 millones 681 mil 196 monedas y equivale a un market cap actual de 74 millones de dólares. Este market cap es súper diminuto, súper pequeño, mi gente. Y yo veo viable de que sí pueda alcanzar estos futuros market cap, pero les explico las razones por las cuales estoy un poquito escéptico. Se necesita de que los fundadores, los que están trabajando en cuanto al desarrollo de esta criptomoneda, hagan que la pongan o la listen en Crypto.com y en Coinbase. Mi gente, actualmente esta criptomoneda no se puede hacer ningún tipo de intercambio en estas gigantescas plataformas. Si esto ocurre, mi gente, esta criptomoneda puede explotar, mi gente, alcanzar estos precios muy fácilmente, mi gente. Pero necesitamos de que sea listada en esas dos plataformas de intercambio. Cuando Syscoin registró un all time high de un dólar con 31 centavos, registró obviamente un all time high market cap de 882 millones de dólares. Que si yo veo viable, mi gente, de que esta criptomoneda alcance 2 dólares con 9 centavos en la área conservadora. Que eso quiere decir que si esta criptomoneda al precio actual alcanza este precio de mi predicción en la área conservadora, significa que se multiplicó 19 veces. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? Que si usted compra este precio invirtiendo solamente 100 dólares, su inversión más ganancia sería de 1.900 dólares. Si usted invierte 1.600 dólares a este precio, su inversión más ganancia sería de 30.400 dólares, miente. En la área moderada, si esta criptomoneda llega al precio de 2 dólares con 55 centavos y usted invirtió 3.200 dólares a este precio, equivale que su inversión más ganancia sería de 74.181 dólares. Y otro ejemplo más, si usted invierte, vamos a poner aquí 400 dólares y esta criptomoneda llega al precio parabólico que estoy compartiendo con ustedes, sería de 3 dólares con 31 centavos, que equivale que se multiplicó 30.1 veces. Y inversión más ganancia, si usted invierte a este precio, obviamente a 11 centavos, que yo considero que también puede bajar un poco más. La inversión más ganancia sería de 12.036 dólares con 36 centavos. Como siempre les digo, pongan el video en pausa y analicen en qué bracket usted se encuentra en la área de inversión, si usted está invirtiendo en esta criptomoneda o si usted va a invertir, tomando en consideración que esta criptomoneda se encuentra en 11 centavos. Puede bajar un poco más y si baja, obviamente usted puede generar más dinero, pero esto es un estimado de lo que puede suceder basado en mis predicciones para el bull market que va a ocurrir en el 2024 y 2025, mi gente. Ya saben, mi gente, nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace. Bendiciones, éxitos y peace.